Bienvenidos a Maxu nuevamente. ¿Qué tenemos hoy aquí? Aquí tenemos rope o sogas que van a ir directamente con tu dinghy para utilizarla o para ponerla en el dinghy dock o al puerto del dinghy o dejarla conectada de tu bote al dinghy. ¿Por qué Sunshark? Sunshark no nos está auspiciando, yo compré esto conmigo, pero me encanta la idea de que estas sogas son como bone jumping, estiran. ¿Qué hace eso? Va a absorber cualquier presión que haya y va a evitar que tu dinghy de cantar en el puerto o de cantazo hacia tu bote o alguna ola lo vaya a llevar lejos de tu bote y le vaya a causar daño a tu dinghy. ¿Por qué? Esta es el área que va a ir al dinghy. Normalmente en el dinghy tenemos que todo es pegado en nuestro PVC, en la balsa. ¿Ok? Con la presión eso va a ir despegando poco a poco los cantazos que va viendo de las olas va a ir despegando poco a poco. Esto va a evitar ese problema. Esto lo que va a hacer es que él va a absorber el cantazo, no lo va a coger directamente tu dinghy. Esto es excelente idea para aquellos que utilizan su dinghy diariamente. Protege tu inversión con Sun Shark. Yo lo recomiendo, me gustó un montón, especialmente el color bien en el negro, pero a mí me encanta el azul. Y va en conjunto con mi dinghy que es azul y gris, pero me encanta. Ah, perdón, azul y blanco. Esto es azul y blanco. Me encanta un montón. Esta es excelente opción. Voy a poner en la descripción abajo donde lo puedes encontrar en Amazon. Así que denle like, subscribe y dejen el comentario. Bye.